Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañe. Saludo a mi compañero Rafael García Villegas, también. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos mucha información, tenemos una ventana hacia los tiempos de esplendor de Tlatelolco, que nos abre el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto, vamos a conocer el Templo de Jécatl. ¿Qué sucedía hace tantos siglos en esta región tan importante para el desarrollo de nuestro país en épocas prehispánicas? Pero también lo que sucede en la época contemporánea con un tema que nos conciera y nos preocupa a todos, como lo es el medio ambiente, que mejor que el arte para generar conciencia. Efectivamente, viene la nueva edición, la que es la número 8 de Ecofilm Fest, que nos trae documentales, piezas de animación, diferentes géneros que nos muestran lo que está ocurriendo con nuestro planeta y también cómo podemos participar para preservarlo. Y otro tema también de enorme actualidad y dolorosísimo, indignante por donde se le vea. Ha dado la vuelta al mundo, ahorita en el Senado de Estados Unidos se está discutiendo qué va a suceder con la reforma migratoria, mientras tanto Donald Trump ha separado a los niños de los migrantes y los ha puesto literalmente en jaulas. Vamos a estar reflexionando al respecto de este lamentable tema. Efectivamente, incluso las Naciones Unidas en voz de su secretario general han manifestado su descontento, su sorpresa, su indignación ante esto. Antonio Guitares ya lo dijo a través de su portavoz. Pero bueno, Trump dice que está muy bien, que se siente contento con lo que se está realizando. Es de no creerse. Se dice satisfecho. Tendremos la voz de un especialista reflexionando en torno... Del Instituto Mora. A este polémico tema, Leticia Calderón. Leticia Calderón Chelis estará platicando con Irma Gallo y nos va a dar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos, en Texas concretamente. La invitación es a que se queden con nosotros estos Noticias 22. Comenzamos. Laura, ya habíamos platicado de esto y es una exposición que de verdad nos emociona. Tuviste aquí a las curadoras de esta muestra que llega directamente desde Roma, pero con siglos y siglos de historia. Efectivamente, tuvimos aquí la primicia en Noticias 22, Rafa. Y de verdad, de verdad, yo creo que es algo que no se debe perder nadie porque la oportunidad de disfrutar de estas piezas son casi 200 piezas que se presentan en el antiguo colegio de San Ildefonso y hace posible un encuentro entre lo público y lo privado del Vaticano, de pues esta serie de... Tesoros, santísticos. Son varios los museos, no solamente de los museos vaticanos, sino de otras instituciones que se han reunido, piezas y que nos cuentan más de 2.000 años de historia depositados en un espacio de 1.650 metros cuadrados. Realmente es una exposición grande. Y ya fue inaugurada y a partir de mañana todos la podremos visitar. Este lunes 18 de junio, en el patio central del antiguo colegio de San Ildefonso, fue inaugurada la exposición Vaticano, de San Pedro a San Francisco, 2.000 años de arte e historia. La muestra de 180 piezas es resultado de cuatro años de negociaciones y conmemora el restablecimiento, el 21 de septiembre de 1992, de vínculos entre el Vaticano y México. Vínculo roto desde 1860 a causa de las leyes de reforma. México está celebrando 25 años de haber reanudado las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano, de reconocer al Estado Vaticano como un Estado y de confirmarnos, como lo decía hace un momento el rector de nuestra máxima casa de estudios, como un Estado laico, como un Estado que respeta la libertad de expresión, la libertad religiosa, que respeta la libertad de credo. Piezas de Guido Reni, Rafael Sancio, Marcelo Benusti, Tiziano y Bernini son parte de la exposición. Algunas de ellas salen por primera vez del Vaticano. La cultura, al colocarnos frente al espejo de la humanidad, imprime una huella que permanece para siempre en nuestra memoria. La historia contada por los museos nos habla de la identidad y el alma de cada pueblo. Al señalar el valor social del arte, nos entrega la más profunda lección de humanismo. La exposición que hoy nos convoca, Vaticano de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia, se presenta en el marco del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Los acervos provienen de colecciones de los museos vaticanos, la fábrica de San Pedro, el museo del tesoro de San Juan de Letrán, la biblioteca apostólica vaticana y la sacristía pontificia de celebraciones litúrgicas del sumo pontífice. El rector de la máxima casa de estudios destacó los valores del antiguo colegio de San Ildefonso y su historia en armonía con la muestra que ahora recibe el recinto. Este edificio, con sus distintos orígenes y actual destino, también cuenta otra historia, aquella que reivindica a la ciencia sobre el misterio, a la búsqueda incesante de la verdad por encima del dogma, la historia de la secularización de la educación y de la formación del Estado laico. Esta exposición y este recinto son símbolos de esa laicidad que no profesa ideologías religiosas, pero tampoco anticlericales, que entiende que Estado, educación y religión no son ni deben ser posiciones encontradas, sino de recíproco respeto a su natural autonomía. El delegado oficial de la Santa Sede también destacó los múltiples valores que representa la exposición. El de la Iglesia es un patrimonio cultural religioso que no es posible comprender ni apreciar justamente y en todo su valor si se le extrae de su realidad histórica y de su específico contexto de indisoluble vinculación con su misión evangelizadora y promotora a favor de la persona. Hago votos para que esta exposición ayude a quien se acerca a ella a, cito, cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y se haga capaz de formarse un juicio personal para cultivar el sentido religioso, moral y social. La exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco 2.000 años de arte e historia estará abierta en el antiguo Colegio de San Ilefonso hasta el 28 de octubre de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, les decíamos que cine, medio ambiente, movilidad sustentable se combinan en la octava edición del Ecofilm Fest. www.ecofilmfestival.org Ecofilm Festival celebra su octava edición del 15 al 24 de octubre con Canadá como país invitado y con movilidad sustentable como tema central de la competencia. Y sobre todo lo interesante de la propuesta de Ecofilm es creo que los jóvenes y todos nosotros tenemos mucho que decir y hacer. Entonces, qué interesante que sea a través del cine que podamos hacer decir eso que nos inquieta, ¿no? Eso que observamos, que queremos construir y anunciar y contemplar y cambiar. Entonces, el cine es un pretexto delicioso para hacerlo. Desde su primera edición este festival ha buscado crear conciencia social a través del cine por lo que todos los trabajos de la competencia oficial pueden ser visualizados en su página de internet. Además, este año llegarán a nuevas sedes Aguas Calientes y Monterrey. Bueno, a mí me da mucha emoción porque pues es un festival que hay que hay que abrazarlo porque habla de algo que es muy importante para nosotros que es nuestra casa. El planeta es la casa de todos. Entonces, si no lo cuidamos, pues, ¿cómo te diré? cada vez perdemos algo más, ¿no? En su primera edición Ecofilm recibió más de 200 trabajos. Hoy, a un mes de que cierre la convocatoria 2018, les han llegado más de 2 mil y no es para menos pues este festival no cobra inscripción ni registro y promete jugosos premios en efectivo. Y obviamente los estímulos por categorías que son estamos hablando de 100 mil, 50 mil pesos primero y segundo lugar cada categoría y el premio a la movilidad sustentable que es el reconocimiento más grande que se da en un festival de cine en México que es un millón de pesos. Aunque no se ha concretado es casi un hecho que este año se premiarán otras categorías como fotografía y guión. Noticias 22 Julio López Y ya lo comentábamos al principio el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos abre una ventana hacia los tiempos de esplendor que tuvo Tlatelolco a través del Dios Mexica del Viento. La ventana arqueológica que permite observar el templo dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl Dios Mexica del Viento se inauguró en Tlatelolco. Hallado en 2014 durante la construcción de un centro comercial en la avenida Ricardo Flores Magón este vestigio en forma circular que se piensa fue construido entre los siglos XIV y XV refleja tres momentos distintos del recinto ceremonial a lo largo de 250 años. Este trabajo en realidad empezó hace apenas unos cuatro años o algo así y representa mucho porque cada excavación arqueológica aporta en mayor o en menor grado información para nuestra historia entonces por eso si es muy importante que se lleven a cabo estos trabajos de rescate pero sobre todo ponerlos a la luz que la gente pueda visitar. La tónica que ahora se está siguiendo es precisamente esta la de salvaguardar aunque sea debajo de un edificio moderno estos espacios arqueológicos para que la gente pueda visitarlo. Ubicado en lo que se considera la ciudad gemela de Tenochtitlan esta construcción tiene 12 metros de diámetro y una plataforma de acceso de 4 metros hacia el frente con vistas al oriente. En este lugar se encontró una veintena de entierros prehispánicos con figuras que representaban al dios del viento y en un extremo de la estructura puede apreciarse un templo anexo que cruza por debajo de la vialidad y que se piensa está relacionada con deidades como Xipetotek dios de la siembra vinculado a Ejecatl. Es un momento de mucha alegría poder tener a la vista monumentos como el que vemos aquí a Ejecatl y sobre todo invitar al público que venga a verlo que lo visite que lo disfrute y pues que se digamos que conozca un poco más de la antigua ciudad de Tratelolco. Noticias 22 Karen Rivera. Nos vamos a la pausa con estas imágenes y también los deseos de conocer más de cerca estos hallazgos estas investigaciones. Por supuesto toda la historia que se resguarda y sobre la que caminamos cuando recorremos este primer cuadro de la Ciudad de México. Regresamos con novedades literarias, ¿no? Por supuesto hay mucho, mucho que compartir. Sigan en Noticias 22. Bueno, pues continuemos con información y algo que tiene que ver con las más populares gacetas y historietas publicadas en toda la historia del periodismo pero también de la nota roja por ejemplo y de la ficción. Y sobre todo cuando este género tuvo su esplendor en nuestro país allá en el siglo XIX y colaborando estrechamente con el creador de Don Chepito nos referimos por supuesto a José Guadalupe Posada. Él es Antonio Venegas Arroyo seguramente ya habrán escuchado hablar de él porque aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones es uno de los impresores más conocidos de nuestro país. Como respuesta al alto índice de analfabetismo el editor poblano Antonio Venegas Arroyo arribó a la Ciudad de México en 1880 para emprender un sello editorial que se caracterizó por utilizar la sátira y el grabado para que todos los contenidos fueran accesibles. En la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales de la UNAM se dieron a la tarea de recopilar su trabajo para conmemorar el centenario de su fallecimiento en el libro Antonio Venegas Arroyo un editor extraordinario. Pero en vez de contarlo como una noticia se contaba con esta con esta literatura de Cordero que era contarlo de una manera especial que la gente lo recordara. Supo conjugar un grabadista o unos grabadistas como Manilla y Posada también algunos escritores y su propia tenía su propio saber hacer y saber llegar a su público y entonces esas hojitas llegaban a todos entonces uno podía comprar las canciones de moda estos sucesos sobrenaturales sucesos también geográficos algún descarrilamiento las nuevas bicicletas que llegaron en 1896 pero a la vez podía comprar libros de cocina los cuentos como decía las obras de teatro en fin era casi una librería para todos aquellos que no podían acceder a los libros caros es una invitación a recorrer las calles y las plazas de la ciudad donde se vendían estos ejemplares que valían un centavo de la mano de su nieta Inés Sedeño Venegas quien entreteje los recuerdos familiares con la producción editorial más popular del porfiriato esta investigación que puede consultarse en internet es un reconocimiento a la originalidad de Antonio Venegas Arroyo quien encontró en la Gaceta Callejera y el Centavo Perdido el medio para registrar la vida cultural política e histórica de México Con información de Oscar Cortés César H. Meléndez Noticias 22 Y el ensamble argentino Tropi uno de los conjuntos de cámara más versátiles del cono sur está ahora en nuestro país Invitados por Mario La Vista el ensamble Tropi originario de Buenos Aires Argentina se presenta por única vez en México en la sede del Colegio Nacional este miércoles 20 de junio a las 19 horas El ensamble Tropi va a ser un repertorio íntegramente dedicado al compositor George Cramp es un compositor que todavía vive está en sus ochentas y es un compositor muy peculiar porque digamos dentro de lo que es la diversidad estética que se ha generado en mitades del siglo XX y ahora siglo XXI se encuentra como un poco podríamos decir afuera de lo que son las tendencias en general Yo creo que sus antecedentes más inmediatos no están en sus contemporáneos sino en la música más del pasado Debussy Messiaen es un compositor que trabaja a partir de la tímbrica instrumental y a partir de los espacios sonoros y temporales generados por esta tímbrica El programa está integrado por cuatro obras de la producción camarística de George Cramp de las obras más emblemáticas de su repertorio Una de las piezas Night of the Four Moons incluye poemas de Federico García Lorca Noticias 22 Irma Gallo Bueno dice el dicho que nadie escarmienta en cabeza ajena sin embargo bueno pues hay que tener esa reflexión a la mano porque vamos a ver si opina lo mismo el naturalista dedicado a las letras Andrés Cota Camilo sufre de una experiencia cercana a la muerte a causa de las drogas esta situación le lleva a una revaluación de su existencia en esta historia de amistad con sus amigos Boris, Genaro y Valenzuela se suma la encantadora paramédico Nina estos cinco personajes deambulan por los capítulos de Cabeza Ajena novela de Andrés Cota con una particular estructura en la que la ficción se emparenta alternadamente con la difusión de la ciencia es una exploración de los estados enterrados de conciencia básicamente desde dos perspectivas que es los psicoactivos las drogas y las experiencias cercanas a la muerte y esta exploración se hace a través de una historia narrativa que es una serie de aventuras que le acontecen a cinco personajes es un poco un poco transgénero porque la estructura roba elementos de la divulgación científica elementos del documental y de la ficción y los va a ser vanando entonces tiene como un acercamiento muy didáctico a la ciencia por una parte de esa estructura que luego marca la pauta para que los capítulos ficticios se desarrollen y además tiene un marco documental que son testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que yo recopilé el libro se basa en una recuperación de estas entrevistas y del acercamiento de Andrés Cota a autores como Antonio Escotado reconocido estudioso del mundo de las drogas yo creo que es es muy importante generar también literatura que sin correr riesgo de ser informativa o demasiado didáctica si transmite información y si sea una lectura que en ese sentido sea más similar al ensayo como que es una cierta argumentación y a través de la historia ficticia pues vas aprendiendo cosas entonces en ese sentido a mi me parece que los psicoactivos las drogas en México y en general pues hay mucha carencia de información respecto a ellos sobre todo para generaciones jóvenes que les resulta apelativo sin apegarse a una postura en concreto en torno a las drogas la novela busca generar reflexión y conciencia y hacer del tema uno del cual se debe estar mejor informado para el autor también es una oportunidad de contar una historia y a la vez de informar esta novela lo que tiene es que tiene un final que es un poco abierto y en ese sentido se presta a que la gente reflexione el lector reflexione lo que leyó y lo reinterprete se le invita y ahí es donde está el gancho literario interesante para mi como autor yo te cuento esto y te voy llevando por una serie de capítulos que te van empujando y al final te hago que te lo recapacites y saques tus concreturas Cabeza ajena aparece bajo el sello MO Noticias 22 Víctor Gaspar y ahora vamos a hablar de la conjunción entre las cuestiones editoriales y las artes visuales porque la producción artística de Damián Ortega ha ocupado a críticos y periodistas de todo el mundo que le han dedicado un sinnúmero de páginas ahora estos textos son reunidos por el Fondo de Cultura Económica en algo más que un compendio se trata de una aproximación al arte como acontecimiento El arte tiene mucho esa estructura debe ser eso que es un espacio de interpretaciones no hay una interpretación mala hay lectores hay visitantes hay espectadores y cada quien lo entiende lo asume de como quiera y eso es lo que la engrandece la obra o también puede denigrarla pero creo que es la realidad el arte son las lecturas de los espectadores Damián Ortega quien actualmente es de los artistas mejor posicionados a nivel internacional ha hecho una pausa para mirar hacia atrás y reflexionar sobre su trabajo a través de los textos críticos que se han hecho esta compilación fue publicada por el Fondo de Cultura Económica con el título Módulos de Construcción Textos Críticos Fíjate que fue una iniciativa de Luciano Concheiro que le agradezco mucho hacer una recopilación de los textos que se han ido publicando durante 15-20 años de mi trabajo en un inicio publicaciones nacionales trabajo que expuse en México y gente algunos amigos algunos colegas escribían y hacían una crítica a partir de determinado momento mi trabajo ha sido mucho más en el exterior además de los textos de una treintena de autores como Adam Schimschick Juan Villoro Gabriel Orozco Guy Brett y Sergio González Rodríguez el volumen está acompañado de la autobiografía un cómic y un catálogo de los trabajos que ha realizado Damian sí creo que hay un humor un sentido del humor hay constantes como de utilizar los recursos que están realmente a mi alcance de primera mano de transformarlos de hacer una pequeña sesgo que una cosa deja de ser lo que comúnmente veías que entendías de una manera utilitaria y la conviertes en otra cosa se vuelve una idea se vuelve una broma y lo transforma ¿no? mientras llega el proyecto para exponer en nuestro país Damian Ortega prepara en su estudio de la Ciudad de México lo que serán sus trabajos en Japón San Francisco y Rusia una invitación para exponer en Japón hay un una bienal que hacen en una zona donde hace un frío durante la mayor parte del año neva hay seis metros de nieve por lo que los ha llevado a un tipo de construcción muy particular que pueden hacer túneles que pueden vivir en el segundo piso porque la nieve cubre toda la planta baja entonces la gente circula en un segundo nivel en un segundo plano y este y bueno dentro de todo esto mucha gente ha emigrado a partir de a través de los años y queda una especie de pueblo medio fantasma y otro en Moscú voy afortunadamente después del mundial pero voy a hacia Moscú un espacio muy grande una explanada un proyecto de escultura exterior noticias 22 Alberto Aranda vamos a una muy breve pausa regresamos para hablar de un asunto preocupante y que tiene que ver con migración con la actualidad y además en un día tan importante mañana es el día de los refugiados hay que recordar que estos fenómenos migrantes no solo son para señalar arbitrariedades que se convierten en otras latitudes también nos ha brindado la oportunidad de conocer a grandes creadores ahorita que sea el mundial en Rusia son un claro ejemplo cuando estuvo el periodo soviético allá músicos escritores salían salían a montón para poder huir y expresarse libremente y dejar un gran legado lo mismo sucedió con el exilio español lo mismo sucedió con el exilio argentino es decir que la migración es negativa o que hace daño la verdad es que es hablar sin ningún conocimiento histórico lo que no se vale es vulnerar los derechos humanos y de esto hablamos después de la pausa bueno seguramente ustedes ya lo vieron en algunos otros medios de comunicación porque es el tema que se ha estado discutiendo en las últimas horas que ya se venía desafortunadamente cocinando desde que Donald Trump antes de que Donald Trump entrara a la presidencia de los Estados Unidos sobre las medidas duras contra la migración pero esto parece ser que está excediendo a la vista de autoridades internacionales de especialistas internacionales cualquier pronóstico esto no estaba previsto va mucho más allá no son solo los dreamers que habían forjado sus carreras desde muy temprana edad en Estados Unidos y que buscaba deportarlos son niños que literalmente son separados de sus padres y enjaulados no encuentro ni siquiera un símil para hablar de esta arbitrariedad y de esta vulneración de los derechos humanos y con la intención de repatriarlos pero bajo las mínimas condiciones humanitarias efectivamente vamos a ver esta entrevista este reportaje que preparó Irma Gallo y regresamos para complementar para comentar algo que te parece si quieren también hacerlo a través de Twitter esperamos sus comentarios yo creo que estamos hablando de una situación muy delicada que solo con una respuesta internacional podrá cambiar internacional y sobre todo interna de Estados Unidos en los últimos días las imágenes de niños migrantes separados de sus padres y encerrados en jaulas por las autoridades migratorias norteamericanas han dado la vuelta al mundo provocando olas de justa indignación pero advierte la doctora en ciencias sociales y experta en el tema de migración Leticia Calderón Chelius parece que nadie recuerda que la crisis de niños migrantes en Estados Unidos no es nueva en la época de Barack Obama ya había levantado ámpulas esto tiene muchos años y se ha dado de manera recurrente y en picos incluso mayores en términos de números recordarás la crisis del 2015 con Obama y con Peña Nieto incluso firmando acuerdos para ver cómo respondían a la crisis del entonces problema de los niños migrantes sin embargo advierte la investigadora con la actual administración se incrementó el nivel de agresividad en esta política ya existente primero que nada porque su respuesta es muy fuerte desde una lógica de lo que ellos llaman tolerancia cero a la migración y esto viene desde que él tomó el poder todo esto que está haciendo él lo dijo lo que pasa es que creo que no le creímos y desafortunadamente lo está llevando a cabo tal cual el punto es evitar que la población que va solicitando sobre todo asilo en Estados Unidos de los cuales 90% son centroamericanos llegue a ese país llegue y se quede entonces justo esto fue muy fuerte con Obama lo único es que la reacción que hubo en su administración bueno sí fue tomar algunas medidas sí mejorar un poco los trámites administrativos y considerar la parte humanitaria del tema sobre todo tratándose de niños en lo que se resuelve su situación jurídica estos niños están en una especie de limbo como si hubieran cometido un delito permanecen en estos centros de detención lejos de sus padres y el personal que está a cargo de ellos no es experto en cuidados infantiles los trámites con los que están separando a los padres de los niños que es tremendo las escenas son impresionantes lo que ocurre es que ellos pueden llevar hasta dos o tres años sus juicios antes de ser deportados entonces pueden o renunciar a seguir un procedimiento y entonces digo regresar a sus países o intentar hacer todo el procedimiento de solicitud de asilo y eventualmente tal vez ser aprobados eventualmente pero en ese ínterin te lo voy a decir tal cual los niños están como rehenes y eso es parte de lo que está ocurriendo con esta forma de llevar a cabo una política que efectivamente fue aprobada desde tiempo atrás también puede haber procedimientos y trámites que hagan que en algún momento los padres puedan perder la custodia de los niños y esto ha ocurrido desde hace años y eso es la parte que tenemos que ver todos hay muchos mexicanos que al regresar al país deportados sus hijos se quedan en Estados Unidos y después están teniendo problemas para presentarse obviamente a los juicios y entonces pierden la custodia de los niños con el caso de los niños se supone que tienen derecho a una audiencia y entonces las leyes estadounidenses en ese sentido son como mucho más humanitarias que las de otros países incluyendo el mexicano eso es una cosa que habría que enfatizar el punto acá es que los están deteniendo en centros que están digamos improvisando no están en condiciones son incluso algunas son bodegas bodegas del Walmart algunos centros educativos comunitarios ese es un punto la otra es que no hay un cuidado y un seguimiento de cada uno de los niños porque no hay condiciones los pocos psicólogos enviados por organizaciones civiles y algunos periodistas que han podido entrar a los centros de detención a ver a estos niños afirman que se encuentran en estados emocionales frágiles con mucho sufrimiento noticias 22 Irma Gallo bueno efectivamente escuchamos Rafa que esto ha venido ocurriendo desde no solamente la administración Trump sino desde antes ahora hay muchas muchas cuestiones que también hacen que se intensifique y se profundice esto y es la política de de Trump a través de Jeff Session es el secretario de justicia y también la grabación que ha estado siendo difundida por la la agencia Associated Press si no me equivoco que es esta grabación en la cual los niños están gritando por sus papás están llorando y esto ha causado un impacto muy fuerte en las redes sociales se ha convertido en un en un trending topic realmente muy muy fuerte y ha provocado que incluso la primera dama de los Estados Unidos Melania Trump diga esto no puede continuar y la ex primera dama también Laura Bush diga esto es un inhumano es cruel o sea si son muchas voces del lado demócrata pero también del lado republicano incluso y además aquí también hay que subrayar es una serie de coincidencias muy desafortunadas por supuesto todas ellas propiciadas por Donald Trump desde que hace unas semanas llamó animales a los migrantes y ahora el trato que estamos viendo que se les da a los niños es literalmente y perdón a los animales tampoco se les debe tratar así bajo ninguna circunstancia y los tienen enjaulados y con este problema de deportar pero el problema no termina aquí les comparto un comunicado que me está llegando de AFP que esta tarde Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU así se evita cualquier vinculación o señalamiento por el máximo tribunal esto lo dice Nikki Haley la embajadora ante el organismo quien calificó por supuesto de Estados Unidos a esta instancia como un nido de motivaciones de motivaciones políticas la diplomacia estadounidense ya no escondía sus diferencias con el Consejo este es un Consejo formado en el año 2006 para sustituir la Comisión de Derechos Humanos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora de los 42 países que lo integran pues se retira se retira Estados Unidos precisamente por estos señalamientos porque la ONU fue una de las primeras instancias en saltar y subrayar lo que estaba haciendo Donald Trump y Donald Trump para quitarse de problemas dice pues entonces no me interesa pertenecer al Consejo de Derechos Humanos no me dan la razón que sería un poco todo el razonamiento que habría que entender de Donald Trump no están de mi lado entonces están en mi contra están en mi contra y me retiro es muy delicada la situación por supuesto vamos a darle seguimiento porque esto también tiene ecos y repercusiones en lo que implica a las relaciones no solo diplomáticas sino también culturales artísticas que es la esencia y el corazón de este canal y de este programa pero que de alguna u otra manera nos compete y nos duele a todos efectivamente es un tema que tiene aristas en lo social no solamente en lo político y en muchos otros ámbitos y bueno mientras este escándalo tiene lugar se los platico acá en la frontera norte han comenzado a llegar a México los votos deconacionales ya radicados también en el extranjero el observatorio binacional de iniciativa ciudadana es un espacio es un proyecto de trabajo en el que ahora está enfocado a monitorear el proceso del voto de los mexicanos en el extranjero con algunas dificultades los mexicanos en el extranjero ya empezaron a emitir su voto y esta mañana el observatorio binacional de iniciativa ciudadana presentó un balance preliminar de este proceso hay básicamente tres grandes procesos de la emisión del voto uno es el registro de los electores que pasa por la posibilidad de tener o de obtener la credencial para votar con fotografía en embajadas y consulados pero que no se agota ahí además el ciudadano que la tramita la recibe en su casa y debe activarla y cuando se acercan los procesos electorales debe registrarse para votar es decir tiene que pasar una serie de procedimientos para podarse registrar los números indican que seguir todos estos procedimientos suele desanimar a muchos potenciales electores más de 600 mil personas tramitaron su credencial poco más de 500 mil la recibieron 270 mil la activaron y solo 181 mil podrán votar y luego viene el proceso de votación la ley plantea que haya varios mecanismos pero el consejo general del instituto nacional electoral será quien decida el mecanismo óptimo de acuerdo con condiciones de seguridad de certeza que permitan poder conocer que cada persona esté emitiendo un voto en esta ocasión el consejo general decidió que se adoptaría únicamente la modalidad del voto postal entonces en la modalidad de votación tenemos que es un voto anticipado el votante comenzó a recibir sus boletas el 14 de mayo empezaron a irse y algunos empezaron a votar y los primeros boletas llegaron el 16 de mayo ya están votando los mexicanos que reciben en el extranjero hasta el 7 de junio se habían recibido los votos de sólo 54 mil 726 mexicanos viviendo en el extranjero principalmente en Estados Unidos el observatorio binacional estará en el INE para asegurarse de que los votos de los mexicanos lleguen completos y que los paquetes no se abran para su conteo hasta el 1 de julio noticias 22 Irma Gallo ahora vamos a recorrer el mundo La vida que tuvo Jean-Michel Basquiat a finales de la década de 1970 y 1980 está descrita en un nuevo documental llamado Boom for Real The Late Teenage Years que dirige Sarah Driver en la cinta se narra la vida temprana y los tiempos de juventud de quien pasara largas jornadas en la calle además de cómo fue que nació el pintor en la ciudad de Nueva York La directora basó la historia en una entrevista que se le realizó a Basquiat y también con material de archivo que pertenecían a la exnovia del creador artístico Los músicos Beyoncé y Jay-Z lanzaron un videoclip que filmaron en secreto en el Museo Loop El portavoz del recinto dijo que aceptaron la propuesta porque demostraba un verdadero vínculo con el museo y con las obras que les habían marcado Apechit muestra piezas como La Yoconda La Venus de Milo Las bodas de Caná entre otras a pesar de que no se ha dicho cuánto cobró el loop si mencionaron que buscan fondos para mantener la colección y el espacio Versalles el Museo Dorcé y el Arco del Triunfo cerraron sus puertas al público por una huelga con la cual denuncian que el Estado quiere deshacerse de ellos Fueron cinco sindicatos los que llamaron al paro de labores después de que conocieron una reforma que se hará en el Ministerio de Cultura y que busca que cerca de mil quinientos trabajadores cobren directamente del recinto para el que trabajan y no del Ministerio Bueno pues hicimos un buen recorrido por los museos de Francia Ojalá les hayan cobrado bien en el Louvre por hacer Yo la verdad es que Ojalá les hayan no, bueno ojalá les hayan cobrado bien Vamos a hacer una brevísima pausa regresamos con mucho más Hoy se cumplen nueve meses del sismo de 7.1 grados que sacudió a nuestro país y cuyas heridas siguen sin cicatrizar Les compartimos los testimonios recabados por Etel Krause en el estado que registró el mayor número de pérdidas humanas Morelos A raíz del último temblor del 19 de septiembre que 32 años después se repite es curioso porque me dice Etel Krause me propone que hagamos una compilación de textos y de testimonios que tengan que ver con el temblor Entonces Etel Krause lanzó una convocatoria por medio de Facebook Llegaron textos de todos tipos muchos más escritos por mujeres que por hombres y de diversas calidades literarias Es un trabajo ciudadano también en el sentido de que expresa las vivencias de cómo sucedió el último temblor sobre todo en Morelos y en algunos estados aledaños y colindantes como por ejemplo Guerrero como también hay de la Ciudad de México algunos testimonios y también del Estado de Puebla por ejemplo La mayor parte de ellos son ciudadanos es decir algunos asistieron a algunos talleres algunos talleres literarios y aquí yo veo algo como bien bien interesante la persona o el ciudadano de a pie la gente común que no se dedica tanto a escribir ni a los talleres literarios una gran parte de ellos decidió tomar la pluma y escribir su testimonio junto a Etel Krause Ricardo Venegas director fundador de ediciones Eternos Malabares realizó una curaduría de los textos que llegaron a la convocatoria por Facebook para publicarlos en formato de libro esta editorial fundada hace 23 años tiene ya varias colecciones esta colección en la que publicamos el libro de Zona Cero Morelos 19 de septiembre pues está en una colección que se llama Cofrades esta colección se integra de antologías únicamente antologías hemos publicado antologías que tienen que ver con la generación de los 50 tenemos la colección de poesía Mester de Junglaría la colección de ensayo que se llama La Zeta del Centauro La Zeta del Centauro bueno comprende libros bien interesantes de ensayo literario Zona Cero se distribuirá muy pronto en las librerías de la red educal mientras tanto si ustedes desean adquirir un ejemplar escriban al correo electrónico que aparece en pantalla Noticias 22 Irma Gallo De la mano del actor estadounidense Paul Salum el entrañable Migma La fantasía hecha papel conquista la Ciudad de México Luego de una breve pausa retorna fortalecido el Festival Internacional de Teatro de Papel Tenemos ahora una oferta mayor porque traemos cine un concierto con la orquesta de juguete que tiene que ver mucho con lo que hacemos son instrumentos de juguete de Julio Ordóñez el maestro Paul Salum que viene a presentarse con nosotros trae su película Dante es Inferno con la que inauguramos el Festival y viene a presentar su espectáculo su espectáculo perdón Adventures of Whiteman que habla de una forma muy crítica acerca del racismo de cómo se vive dentro de los Estados Unidos y cómo lo ejercen sobre otros es una visión muy interesante muy intensa desde adentro y del corazón Bueno, I would say I hope that as an American I'm not run out of the town you know on a rail and beaten up and thrown in the garbage I appreciate that people are willing to listen to someone from north of the border after our abominable behavior in every way shape and form so I'm expecting to hopefully bring some laughs and an alternative perspective alternative to the morons and the idiots that are currently running our country Además de teatro cine y música el festival cuenta con actividades académicas Por lo regular siempre teníamos un taller dado por algunos de los maestros en este caso el maestro Paul Saloon también va a dar un taller de teatro de basura se llama que es hacer teatro con objetos lo que él hace es una maravilla y yo voy a dar un taller estoy dando un taller de introducción al teatro de papel entonces extendimos nuestra oferta tanto de espectáculos como de maneras de manifestarse en el teatro de juguete y bueno pues además con siete espacios del centro cultural del bosque estamos verdaderamente de manteles largos La presencia del famoso Bigman otorga al festival un foco dirigido a público no infantil Es divertido para mí conseguir hacer un tipo de performance que he hecho en el pasado y esto es mucho más de un comentario social político mientras los shows que he hecho aquí ha sido, ya sabes, y ha sido un político comentario en esos shows, también, porque no puedo ayudarles, pero no sé lo que esperan, pero lo que espero es que la gente sea capaz de ir a hablar sobre muchas cosas y cosas que pueden ser muy depresionados, y mi función es a que la gente sea capaz de ser liberado un poco de actuar sin ser cruzados Quisiera yo invitar a todos a que vengan a acompañarnos al Quinto Festival Internacional de Teatro de Papel de la Ciudad de México en el Centro Cultural del Bosque. Del lunes 18 al domingo 24 de junio en diferentes horarios, la cartelera se puede consultar tanto en la página de Facebook del festival que es FITPCM en Facebook o Festival Internacional de Teatro de Papel, también estamos en la cartelera de la Coordinación Nacional de Teatro, y pues acompáñenos, hay oferta para jóvenes, adultos, niños, para toda la familia, les aseguro que es algo que no es muy común ver, y les va a encantar, acompáñenos, muchas gracias. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. End of the Boy. I was totally expecting to see demons y las cosas que se construyeron. Esto es malo. libros para niños, que es la peor señora del mundo, y que la propuesta visual que hicieron, de la cual vimos también un fragmento, además de ver la parte del protagonista de Big Man, que se ve muy atractivo. Además, hemos entrevistado, se me antoja la propuesta, más allá de la ciencia, él siempre es un personaje muy lúdico, y algo muy interesante, más que en los Estados Unidos, tenía público, para su sorpresa, en México y en América Latina, más del que recaudó en la Unión Americana. Entonces, hay que daros una vuelta a este quinto festival de teatro de papel. Y en otros temas, toda una vida dedicada a la formación de nuevos talentos, merece un festejo a la altura. Guillermo Sánchez celebra 28 años al frente de coros y orquestas infantiles de México. Yo creo que la música es un ejemplo vivo de lo que puede ser la vida. Creo que el ser humano debe tener música desde antes de nacer y hasta el último de sus días. El pianista y compositor Guillermo Sánchez cumple 28 años de trayectoria al frente de coros y orquestas infantiles de México. Niños de preescolar, primaria y secundaria de diferentes escuelas de la ciudad y de algunos estados del país, serán congregados para ofrecer una serie de ocho conciertos, con los que el director conmemorará este aniversario. Creo que es el niño que se forma a través de la música, es un niño sensible, un niño crítico, un niño que sabe tener orden, disciplina, ese trabajo en equipo, ese amor a la música de concierto, pero también a la música popular, también a la música original, a la música de vanguardia. Afortunadamente tenemos 15 mil niños llevando este método. Gracias a los maestros, a mis colegas, los maestros de música que multiplican esto, gracias a eso podemos tener en nuestras aulas la preparación bien dirigida, investigada para que ellos lo tengan de primera mano. Música Cerca de 600 niños participarán en cada presentación acompañados por músicos profesionales e interpretarán un repertorio que va de la música clásica a la contemporánea. Estamos haciendo el primer movimiento de la quinta de Beethoven, hicimos también el vals número 2 de Sostakovich, valses de Johan Strauss hijo, Carmina Burana de Orff, en la música de vanguardia, música de Evangelis, música de Hera, en idiomas, música de Domenico Moduño en italiano, en francés, hemos estado haciéndolo en inglés. El próximo concierto será el 24 de junio en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y nos vamos también con música. Hace ratito a la hora, platicábamos de migración, de refugiados, y yo refería, a propósito del Mundial de Fútbol, de algo que fue muy notorio durante la Unión Soviética, el exilio de tantos y tantos artistas. Durante este periodo, nace en Moscú, Vladimir Vogel, uno de los grandes creadores, que fue acusado, inclusive, ustedes díganme, el apelativo más grande, lo llamaron degenerado, inclusive. Degenerado por parte de los nazis. Se volvió, inclusive, suizo. Estuvo, nace en Rusia, se va a Alemania, en Alemania lo corren, y acaba en Suiza, adoptando la nacionalidad. Bueno, pues escuchen la música y ustedes nos dirán. Así sonaba. Vladimir Vogel, hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana.